Listo Este juego está caro No mames que hueva Ahí está No mames Brillo, ajusta la barra hasta que el ojo no sea visible Bueno ahí se ve Ahí se ve un poco Ahí está bien Little Nightmare nos Tiene acceso a tus datos periódicamente Cálmate pinche Facebook No Que dije Se banea la chingada solo Mariana gracias por existir Son mis primeros 100 bits Que le dono a alguien arriba el cruz Gracias Boni Gracias hermanito Que chinga a su madre Heraldo Gracias cabrón, gracias por estar aquí apoyando Oye Pues vámonos recio Vámonos recio Creo que ya está todo Ok El juego está caro Eso si cabe recalcar El juego si está caro Costó 600 pesos Está cariñoso Pero mucha gente quería Quería jugarlo Mucha gente quería verlo M. Charlie era el principal 600 pesos este pinche juego Ojalá esté bueno Ojalá esté bueno No mamen que es de terror Se puede reembolsar aún ¿No? Ah es cierto Lo podemos hacer en dos horas Y reembolsarlo Oye Este cabrón debería ser presidente Ese cabrón debería ser presidente Venezuela o alguna madre así Me está temblando Me está temblando Me tembló el control Chingado Es que no voy a entender nada Porque no me aventé No me aventé el primer capítulo No me aventé el primer capítulo No voy a entender nada Pues ni pedo No importa El juego dura unas 6 horas No te preocupes Nos lo aventamos en 2 meses ¿Qué hay que hacer? Ah mira Con la X corro Con la X corro No sabía que podía correr con la X ¿Qué es eso? ¿Cómo doy zoom? Es cagada ¿no? Es cagada esto Es cagada ¿no? Es cagada Sí definitivamente es cagada Es mierda Cagada de canguro Ah hay que brincar ¡Ah! Las pinches hormiguitas Se me están juntando wey Hay que brincar Ok ok Presiona A para saltar Pues que mamada ¿Por qué no brincó? ¿Cómo es para saltar allá wey? Ah con impulso ¿no? ¡Oh! Ahí está Ahí está ¿Qué es eso que hay allá? ¿Cómo lo puedo abrir? ¿No hay manera de poder abrirlo? ¿A quién tengo que ayudar? ¿Alguien se me perdió? A ver A ver Haz algo Haz algo ¿Cómo lo hago? Ah ok RT Ah mira Acá también puedo mover ¿no? Acá también tiene que haber algo Déjame abro aquí Ah no Aquí no es para nada Aquí no es para ni madres Vámonos recio ¿eh? Vámonos recio Está bueno Si te saca varios pedos No creo wey Ah LT para agacharte Ok Ya le voy a saber el chipotle Ah mira ¿Pero qué es esto? No entiendo wey ¿Es como Alicia en el país de las maravillas? ¿O qué pedo wey? Está basado en hechos reales No mames ¿Es alguien ahí muerto? ¿Es alguien ahí muerto wey? ¿Mataron a alguien ahí? Nadie le entiende No pues yo no voy a hacer la excepción cabrón Es el Death Hijo de su puta madre No digas eso culero Yo quiero colaborar con el Death Hijo de su pinche madre Oye Métale un putazo a ese Métale un putazo a ese De 10 segundos Métemelo ¿Cómo doy? Debe de haber alguna manera de poder Este Brincar aquí ¿eh? No loco no 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 Tutorial 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 Porque no sé qué pedo Tutorial Ah ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice wey? Ah Ah ok Se pesca No sé cómo Ah Soy delantero No mames Que este juego está basado en En delantero wey Igual y sí ¿eh? Vámonos Vámonos recio ¿eh? Vámonos recio Ah no Me voy a matar ahí Ahí hay una trampa wey Sí a huevo Pues si pendejo no soy Ah Ándale puta ¿Qué creías? ¿Que no le sea el chipotle? Ah Y estas son hojas Estas se van a caer Estas se van a caer Estas se van a caer De a huevo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sí wey Pues si para menso No se estudia wey Para menso se nace ¿Esto qué rollo? Ah ok Perfecto Perfecto ¿Verdad que esas sí se caen? Lo de las hojas Sí se caen ¿eh? O es puro pedo mío Esas hojas Sí se caían ¿no? Pues sí No sabía yo Ese pedo No wey ¿Sí se caen? ¿Sí o no cabrones? No me hagan Ah me van a hacer descubrir el juego por mí mismo wey No no vamos a hacer Por la anécdota Por la anécdota A ver Ah no wey Pues quién sabe por qué aquí Quién sabe loco No se caen ¿Ves? Pinches chismosos Ni se han aventado la campaña ustedes Y andan diciendo ahí De que no Ah sí se caen Mariana Ten cuidado Un tío se murió ahí No Pinches perros Mira ahí está tu terror Ah Corre 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 No Ya valí madre wey Ya valí madre Corre Ay hijo de super madre Casi se nos muere delantero wey Casi se nos muere delantero wey Delantero live Vámonos recio ¿Qué hay aquí? Ahí se mató a alguien wey Te lo puedo asegurar que ahí se mató a alguien Ok ¿Cómo subo ya? Acá hay un tronco eh Acá hay un tronco Me voy a meter ahí ¿Me puedo meter por aquí? Ok perfecto A ver si no me mato wey A ver si no me mato Tengo que rescatar a alguien No me imagino wey No me sé la historia Me maté la ñonga Bienvenido al gulag wey Vámonos recio Luis Alemán Besote Gracias Luis Alemán Por la suscripción hermanitos Se te agradece de todo corazón Ok ya van dos putazos Siento que al tercero me voy a morir No le entiendo Bienvenido cabrón Bienvenido al club Tienes que agarrarte Según yo también tengo que agarrarme Yo lo sé wey Pero Ahí está Ya No así más mal No en parkour Soy buenísimo para ser parkour eh Soy buenísimo Jeff Jeff Gio Besote Para Jeff Gio Gracias hermanito por la suscripción Bienvenido a la maña squad cabrón Ok ¿Cómo lo agarro este pedo? Ok ok Ahí no Ok Perfecto Oh pinche juego sencillo eh Soy un hito Besote bien tu nuevo yopo Gracias papi por la suscripción Oye pinche juego sencillo ¿Por qué se escucha así banda? No Pues chingue Su madre wey Eh aquí que rollo Aquí no puedo volar o algo así No creo que no funciona eso Párate Jimmy Párate 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 Banda ¿Qué hago? Tiene que haber aquí algo No puede ser fuerza bruta siempre wey No puede ser fuerza bruta siempre wey Por aquí Por aquí Tiene que haber algo Por aquí No puede ser fuerza bruta siempre No 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 Aquí no hay nada wey Bajamos por un costado Que fue lo que yo pensé eh Fue lo que yo estaba pensando Ah ves Sencillo el tuto eh Pensé que me partía las patas de nuevo Ya me quedé aquí culeros Ya no voy a poder subir Ah no no Si 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 Ok ok Tengo que pescarme Pensé ya no se podía Banda Y es que se me olvida Que le tengo que presionar A la acá atrás wey Dije no hombre Ya me quedé aquí wey Que aquí voy a vivir A la chingada wey Voy a comer pura planta wey Gluten free A ver a ver a ver Que rollo Mira ahí hay niños wey Hey Que es esa onda Un pinche hurraco Que culero Suéltalo Se andaba comiendo caca wey Ahí ovísceras No se que sea eso wey No aquí presiento que si hay una trampa eh Mira 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 si vieron Ahí la pueden ver Tengo mi opía y la puedo ver yo eh Tengo mi opía y la puedo ver yo Así que Veanla Veanla cabrones Ah si para menso no se estudia wey Dilantero Vámonos Oh pues puro huevo Que se puede subir aquí Llévate un zapato ¿Se puede llevar un zapato? Creo que si Esa va a ser la elección Ok Perfecto No pendejo No lo vayas a agarrar wey Ok ok Espérate pinche delantero Espérate No lo vayas a cagar Lánzalo ¿Cómo lo lanzo? ¿Cómo lo lanzo? ¿Alguien sabe si se puede lanzar? ¿Se puede lanzar? ¿Si se puede lanzar? ¿Con al F4? Si Si pende Ah ya vi ya vi ya vi Con la B con la B A ver Lo agarro 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 Ahí está ahí está Ah es que le tengo que dejar presionado Ok perfecto No Lánzalo wey Lánzalo 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 Oye Ahorita lo lanzaste wey No tiene nada ¿Cómo se lanza wey? Con la X Es con la A Ay hijos de su pinche madre Casi caigo yo wey Es con la A wey Es con la A Me tienen ahí como menso Picándole a la B wey Pensé que era con la B Era con la A Acá hay otra trampa eh Pero siento que acá hay otra trampa Mira 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 Piso ese pedo wey Bienvenido al Gulag Vámonos por aquí Sencillito wey Coño de la madre Ahí está Si para menso no se estudia wey Ah Joder Su madre wey Vámonos Vámonos No está bien sencillo el juego wey ¿Cómo lo pongo en hard? ¿Cómo lo pongo en hard banda? Voy a agarrar este palo por si acaso Si hay algún cabrón que quiera meterse conmigo wey Le voy a dar el Bad Bunny baby No manches con la cantidad de trampas que hay ahí wey Se pasaron de la Oye Ya lo pusieron en hardcore wey Oye pero neta nadie le sabe esta historia locos Ok Ahí de plano lo voy a tener que lanzar así Ándale cabrón ¿Ya fue todo? Neta nadie le sabe que pedo wey O sea es todo un rollo la historia ¿Qué es este pedo? Ah ok Esto es para lanzarlo Ay pues su madre No manches Hay bastantes loco Ok creo que con eso basta No creo cagarla tanto Vámonos Vámonos Aquí siento que hay un chingo banda Vámonos 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 Rápido Rápido No No Corre Corre Que pendejo Yo si pero tardaría toda la noche XDD Si le entiendes cabrón Ay wey Pinche chabelito No le entiendo wey Ni yo wey Pero pues se trata de correr loco Se trata de correr creo yo Mira ya llegamos a la casa wey Mira pon tu que este es como el grande fauto wey Te lo voy a explicar así rapidito A lo que llego ahí entendiendo Este pedo es como el grande fauto wey Hubo un compa que los contras se lo llevaron a su casa wey Ahí lo tienen y le están dando de comer pura papilla Y lo están puteando las costillas Nosotros tenemos que rescatarlo Quiero pensar yo que es ese pedo Vámonos Recio Mira te puedo contar No Beto no te preocupes No te preocupes No pues no No me importa no entenderla wey Tienes que entender Ábrame Ya llegó Manuel Sube 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 delantero Hay que rescatar un compa no Aquí Acá ya empieza lo feo eh Acá ya empieza lo feo eh Presiento que este pedo es como Hansel y Gretel Si se acuerdan que Hansel En el video del Fede Lobo te explica todo ese pedo wey Oye Reaccionando a Fede Lobo aquí 24-7 si quieres wey Para poder aprenderle Para poder después ya poder jugarlo bien Gracias Brownie de marihuana Gracias hermanito Pero no, no lo vamos a aventar Oye Te voy a decir Este Te vendieron el trial wey No te mames Pague 600 pesos wey En la página de esta Alibaba wey Pague 600 pesos en En Alibaba No entiendo por qué Gracias hermanito Por los 50 veces Oye Vamos a A ver Quiero pensar yo Que este pedo es como Hansel y Gretel wey Que estamos chiquitos Y nos quieren secuestrar Y nos quieren hacer daño wey SS Timmy Timkey Besote bien tu nuevo Gracias papi 18 más Neta Ah es que hay órganos No con que pongamos Little Namers Gracias hermanito Gracias pinche wizard Se te agradece todo corazón Por estos 99 bits No No salgas cabrón No salgas así por Por pendejadas Como donarme No salgas cabrón Presiento que aquí Hay un pinche gordote Que me va a querer comer wey No sé por qué presiento En todos los juegos Cuando eres chiquito wey Hay un gordote Que te quiere comer Ok voy a entrar aquí Escucho ruido eh Escucho ruido Tranquilos Tranquilos Como hago silencio Como hago silencio banda No hay manera de hacer silencio De andar en conclillas Hey Mi compa Es mi compa Marcelo 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 Que te dije wey Si es como la grande fauto wey Se lo están chingando Marcelo Salte de ahí culero Como le abro a Marcelo wey Rápido busco la manera De poder abrirle a Marcelo Rápido Marcelo Como le abro a Marcelo Ve por el hacha Ok hay un hacha Tiene que haber un hacha por aquí Yo pienso no Yo creo Yo predigo El futuro Ah el hacha El hacha El hacha Damela No mames Marcelo pinche Marcelo salado Ahí te quedas cabrón Ahí te quedas Por no querer ayudar wey Tu que crees Que estando ahí acostado Vas a poder hacer algo Pobre Marcelo wey Cuanto tiempo tiene wey Cuanto tiempo tiene Ustedes no lo pueden ver Pero atrás de la webcam Ah si se ve Si se ve wey Tiene ya varios días wey Si ven las rayitas wey Los prisioneros ponen eso wey Cuando tienen ya mucho tiempo Hazte un speedrun En este juego Mi Mariana No no voy a poder wey Mira 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 No hay nadie verdad Ay que pendejo La solte Gracias Worsy Por esos beats Vámonos No mames Hice ruido Marcelo Chingar su madre No no Chingar su Cállate Soy yo wey Marcelo Marcelo soy yo wey Que te hicieron loco Que te hicieron papi Mi amor Ven Hey Pendejo Si soy yo wey Es mujer Vale madre Sea mujer Sea hombre Sea transformer Lo que sea cabrón Yo le voy a hablar así De Marcelo Hey Marcelo Hijo de su pinche madre Nos van a chingar a los dos wey Ay castroso wey Nos van a chingar a los dos Ya Marcelo No Ya hay alguien en la cocina wey Ya hay alguien en la cocina Marcelo pendejo Porque no nos vamos wey Y acabamos este juego ya Marcelo chingar su madre No que te mueras tu pinche Marcelo pendejo Pa que todo Ni modo Yo le voy a decir a mi tía que no Yo le voy a decir a mi tía Porque no quisiste venir Pinche Marcelo Que verga wey No Esos no están vivos wey Marcelo Marcelo No hagas tus pendejadas Marcelo Suelta ahí Suelta ahí Cabrón Te voy a jalar Que Soy yo wey Acuérdate de mi wey Ven Ah Ay perdón pendejo A ver Como me subo Ah Súbeme Súbeme Vámonos Marcelo Vámonos Marcelo Súbete Súbete Marcelo Súbete Wey Súbete Súbete Rápido cabrón Rápido Que viene el pinche viejo mamón Dicen que por aquí se parece Aldo Ten cuidado A ver No podemos jalar esto Ah me agarra la mano wey Me agarra la mano wey Le gusta Marcelo Como nos vamos de aquí Marcelo Hay que hallar una pinche forma de irnos de aquí cabrón No no Casi cuando cabrón Vente de este lado El cabrón la pucha para allá Y yo para acá wey Pinche Marcelo Mendejo Vete para acá loco Vete para acá Pinche Marcelo Mensa wey El cabrón este Ayúdame a puchar wey Ahí está No pues así Pinche cojo infinito wey Vente Marcelo Vámonos de aquí wey Vámonos de aquí Aquí espantan loco Vámonos de allá wey ¿Qué son estos Marcelo? ¿Sabes qué hacían aquí wey? ¿Sabes qué hacían aquí? Ok hay que hallar una manera de poder agarrar esa llave loco Hay que putear este cuerpo o algo así ¿Puedes jalarlo? Ah mira, mira, mira Aquí, aquí Creo Marcelo Necesitamos una palanca wey Una palanca para poder bajar este pedo Era una carnicería Es Sinaloa Marcelo por aquí tiene que haber alguna palanca o algo así wey Jálame la palanca Marcelo Aquí No ¿Será que aquí? No, no, no Ok Marcelo creo que me tengo que regresar Permítame tantito wey Aquí quédate loco Espérame tantito Déjame investigar el área Ok A la izquierda, a la izquierda No veo nada wey Pues dicen que A ver, vamos para allá, vamos para allá Ok, vente Marcelo, vente, vente Vente wey Ah, es que esa es la llave que ocupamos para irnos ¿Verdad Marcelo? ¿Verdad wey? No sabía yo wey Mira, aquí se ve algo No, no puedo agarrarlo A la izquierda ¿Tú estás dura sin ir al gym Marcelo? ¡Eh! ¿Dónde? A la izquierda Tiene que poner la mano para que Ah, pendejo Marcelo Haber dicho antes cabrón Súmeme, súmeme A ver Déjame veo que puedo encontrar por aquí Marcelo Ahorita te digo wey Aguántala ahí wey Si escuchas algo me dices No mames No mames Marcelo Nos vamos a quedar aquí a vivir Marcelo Ve agarrando la visa y los papeles Porque aquí nos vamos a quedar Toda la vida Ni de pedo vamos a irnos de aquí Marcelo O ven tú cabrón Yo te ayudo a subir Marcelo Yo te ayudo a subir Marcelo ¡Bárcelo! ¡La verga! ¡Ah, la verga! Es de plástico, es de plástico No hay pedo Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Voy, voy, voy Marcelo! Qué raro está este pedo, eh Qué raro está este pedo Ahí voy wey ¡Ah! Mames que lo hubiera descontado No, fin del juego Marcelo se murió Ahora vete Jálalo, jálalo wey Jálalo, jálalo Qué putazo que le hubiera caído Marcelo wey Jálalo wey, jálalo A ver, te ayudo No, no ocupas ayuda cabrón ¿Cómo te ayudo, Marcelo? ¿Te ayudo? Marcelo, no manches Que te bugeaste, wey No me hagas esto, wey Gasté un chingo por este juego ¡Marcelo! ¡Súbete! ¡Ah, me tengo que subir! Va, 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 va Grande, Marcelo Grande, grande, grande ¡Ah! Ok Ah, pensé que la habías cagado Pensé que la habías cagado La guardé, Marcelo Vámonos de aquí a la ñonga Vámonos de aquí a la ñonga Ya ¡Ay, por aquí no! Vente, papi Vente, vente, vente Sube rápido Sube, sube, sube Sube Hijo de su pinche madre ¿Cómo lo guardo? Sí, no voy a hacerle malas Ya con Spore 1 se trauma Hay que bajar, wey Primero las damas Date, Marcelo Date No seas culo, wey No seas culo Yo subí primero, wey Pudo haber habido Bueno, vale, le voy a bajar Creo que así no se baja Creo que así no se baja Marcelo, tú baja con cuidado, papi Porque yo me partí el culo Ahí está la llave Ahí está la llave Mira, Marcelo Ven, ven, ven Ya nos pelamos Vámonos, Marcelo ¿Qué podemos hacer aquí, wey? Aquí vive Chueck ¡Chueck! Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí a la chingada Marcelo, Marcelo Aquí hay alguien, wey Aquí hay alguien 100% wey, seguro 100% real Ayúdame, ayúdame, Marcelo Rápido Aquí hay alguien, eh Aquí sale Chueck Aquí sale Chueck No, Marcelo No jala, wey Púchale, púchale, wey Púchale con huevos Con huevos, Marcelo Ay, con su pinche madre Se me olvida que no tienes Espérame tantito, wey Voy a tener que hacer parkour, wey ¡Parkour! Marcelo, Marcelo Ten cuidado, wey Ten cuidado Ok, ok, ok ¿Y cómo hago? Sí, pendejo ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Marcelo, ¿cómo hago? Sí, sí, ¿cómo me agacho, wey? ¿Cómo me agacho, wey? ¿Cómo me agacho, wey? ¿A haber dicho antes, Marcelo, pendejo? ¿Qué está haciendo ese, Marcelo? ¿A dónde, Marcelo? ¿A dónde, a dónde, wey? ¿A dónde? Que no le sé ¡Marcelo! ¿A dónde? ¡Marcelo! ¡Ey! Yo solo no voy a poder, culero ¡Ey! Te vas a quedar aquí, pinche enfermo ¡Ah! Es acá, es acá Marcelo, creo que es acá Creo que es acá, acá Por donde sale el pinche perro Vente, 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 vente ¡Ayúdame, wey! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Marcelo! ¡Ay! ¡Madre, Marcelo! ¡Madre, Marcelo! ¡Cuál es su perra, madre! ¡Si yo tuviera la misma, wey! ¡Uno contra uno, Watson! ¡Marcelo! ¡Me mató, Marcelo! ¡Me mató, wey! ¡Me mató el puto! ¡No la pensó! ¡Marcelo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ve la lámpara! ¡Ve la lámpara! ¡Ok! ¡Marcelo, Marcelo! ¡Corre, corre! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Ah! ¡Ay, cuéntate su perra, madre! ¡Corre, Marcelo! ¡Punto el último! ¡Punto el último! ¡Ay, Marcelo, wey! ¡Se me aturdió el dedo, wey! ¡Brica! ¡Ah! ¡Cuéntate su perra, madre! ¡Escóntate! ¡Hasta el muerto! ¡Hasta el muerto, wey! Campeándola, wey Última zona, eh Última zona en Warzone ¡Está bien feo, Marcelo! ¡Le chiflo, le chiflo, qué! ¡Ey, puto! ¡Marcelo! ¡Donde venga pa' acá, Marcelo! ¡Me hago el muerto, wey! ¡Te lo juro por Dios, wey! ¡RT para tomarse de la mano! ¡Vente, mi amor, vente! ¡RT! ¿Cuál es RT, wey? ¡RT! ¡Dame la mano, wey! ¡Marcelo! ¡Ven! ¡Marcelo! ¿Cómo le hago pa' que me dé la mano? ¡Ey! ¡Dame la mano, wey! ¡Ah, bueno! ¡Buguéate, pendejo! ¡Buguéate! ¡Marcelo! ¡Está bugueado, banda! ¡Está bugueado! ¡No me lo quiere dar, wey! ¡Marcelo, dame la mano! ¡Dame la mano, wey! ¡No me la quiere dar, wey! ¡Lo mató! ¡No mames que lo mató! ¡Marcelo! ¡No me la va a dar, wey! ¡Presiona! ¡Es chafa! ¡Presiona, chif! ¡Ven! ¿Agachado, será? ¿Agachados? ¿Quieres mi mano? ¡Ay, bueno! ¡Quédate ahí, pendejo! ¡Quédate ahí, wey! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahora sí! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, papi! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Para allá no es! ¡Derecha o izquierda! ¡Banda! ¡Es que le dio la pinche garrotera como al chavo del ocho, wey! ¡Derecha e izquierda! ¡Hombre, Marcelo! ¡Vamos a mamar palo, Marcelo! ¡No! ¡Cálmate, pinche urraca! ¡Ya te vi las intenciones! ¡Cállate el hocico, pinche urraca! ¡Cala! ¡Cala! Ok, ok, ok ¡Otra vez, Marcelo! ¡Oye, Marcelo! ¿Cómo estás? ¡La chingada! ¡Oye, sí! ¡Somos amigos! ¡Dame la mano, dame la mano! ¡Rápido! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, pendiquito! Ok, ahí está la pinche urraca ¡Ya te vi, pinche urraca piruja! ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Me está temblando el huevo derecho, banda! ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Sostenlo firmemente, Marcelo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Marcelo, Marcelo, Marcelo, Marcelo! ¡Ay, hijo de su perra madre, güey! ¡Marcelo, la cuenta de tres! ¡Real hasta la muerte, puto! ¡Vámonos, Marcelo! ¡Métete! ¡Ándale! ¡Marcelo! ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Pensé que se quedaba arriba! ¡Marcelo! ¡Vente! ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! ¡Vente, vente! ¡Dame la mano, dame la mano, Gediondo! ¡Dame la mano! ¡Ay, vámonos, vámonos a la ñonga! Le estoy picando todos los botones, banda para poder agarrarle la mano a Marcelo, güey para poder agacharme y para poder... Este... No sé para qué sea este otro pero no sé por qué lo estaba presionando, la verdad ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, pinche Marcelo, Gediondo, güey! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Ya la libramos, papi! ¡No! ¿Puedes? Le gusto, creo, eh Le gusto, Marcelo Si te soy sincero ¡Ah, pues quién sabe, güey! Pues uno siempre que es un papucho, güey en todos lados A ver, te voy a soltar ¡Tírame paro, güey! ¡Tírame esquina! ¡Cruzale, cruza! ¡No se puede! ¿Qué lo ves? ¿Lo ves muy, muy... ¿Muy fuerte o qué? ¡No, tranquilo, güey! Ok, mira Esto lo aprendí en la militar ¡Ah! Ok, no Creo que definitivamente no se puede Ok A ver, Marcelo Definitivamente necesitamos hacer algo, güey Ok, ya vi Ya vi cómo está el pedo Te pa... Llega tú, güey Llega tú Date tú, date tú Buena, 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 buena Ok, Marcelo No voy a poder pasar yo ni de pedo, güey Necesito que me ayudes de alguna manera, güey Ay, pues, ¿qué pensabas? ¿Que yo iba a pasar volando? Tírame paro, güey No, Marcelo No te creo, güey No creo que vaya a poder, güey Marcelo, mide... Marcelo Mides como Margarito, güey Pesas 10 kilos, cabrón Ay, Dios mío, Marcelo Me la voy a dar, güey Me la voy a dar ¡Agárrame, puto! Ay, Marcelo Joder, su pinche madre Casi me deja salir, güey Marcelo, güey Ay, Dios mío, güey Si supieran cómo me cae re gordo Vámonos aquí, güey Vámonos aquí a la chingada No, no Estuvo bien cagado ¿Qué es eso? ¿Ese es alguien más? Es un compa de nosotros, Marcelo Espérame, Marcelo ¿Qué es eso? A ver, a ver Espérame, Marcelo Espérame, espérame Estoy viendo cosas nuevas, güey Ay, me caí, Marcelo Me caí, güey Me caí por baboso, güey Espérame tantito Déjame, déjame No, Marcelo Es que está difícil el parkour, eh No creas Cualquier güey no podría Es un minion Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cómo le abro? Ok, ok Es nuestro amigo, chat ¿Qué le pasó? Equipa sombreros recolectados en el menú de pausa Ah, ya tengo un sombrero, güey El del payaso eso, güey Bueno Este pedo es como Warson, güey Se muere alguien y le roba sus placas A ver No mames, otra vez el señor Marcelo, dame la mano Porque tú estás bien imbécil Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Vámonos de aquí ¿Qué estás haciendo, Beto? No andes haciendo tus ondas, güey Te cagaste, ¿verdad? Marcelo, Marcelo Aguántala, aguántala, aguántala Qué joto el pájaro, güey Qué joto el pájaro Si te soy sincero, güey Espérame, güey Espérame, espérame Antes de... Eh, 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 eh ¡Sdorre! Por favor, por favor, Dios Sube, 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 sube Fuck Agárrame, agárrame, güey ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, motherfucker! ¡Ah, Marcelo! Güey, ¿por qué me da miedo la pata Y esta morra corre bien rápido? Tiene wallhack Tiene wallhack el pinche A ver ¡Gárrame, gárrame, güey! ¡Gárrame rápido, gárrame rápido! Perdemos mucho tiempo aquí Marcelo, me va a ch... ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Corre! ¡Corre! ¡Suéltate, suéltate! Escóndete la cagada, escóndete la cagada Me ahogo, Marcelo, me ahogo, güey ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dame la mano, dame la mano, güey! Ya le hicimos, güey, eh Ya le hicimos de aquí Ya le hicimos, nomás aguántala tantito Aguántala tantito Porque no está... Vámonos, vámonos, vámonos de aquí a la chingada No, vamos a hacer nuestra vida en Culiacán, güey ¡No, no, Marcelo, pendejo! Aguántala, aguántala tantito Aguántala tantito ahí, güey Aguántala, Marcelo Oye, se le asomó un huevo, güey Se le asomó un huevo Marcelo ¿Subiremos aquí? Vente, güey, vente Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Lo vas a tumbar? Nos vamos a caer... ¡Ey! Nos va a chingar, Marcelo Te lo prometo, por Dios Que nos va a chingar ¡No puedo, Marcelo! No me deja, banda No me deja, güey Está muy duro Marcelo, 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 Marcelo Ay, Dios mío, Marcelo, güey No, la chingada, eh Vente, vente No, no, el pinche pájarraco, güey Ni subas, Marcelo Porque está el pinche pájaro, güey ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, ya se fue, güey Ya se fue, sube, sube Sube, sube, rápido No mames, loco Vámonos de aquí, vámonos de aquí Banda, está muy difícil Este pinche juego, güey Si te soy sincero, eh Marcela es buena, eh Marcelo, güey, Marcelo Marcelo es mujer, güey Ni modo, ni modo Eso te ventura yo Para todos los que están aquí, cabrones Un saludote, un saludote, güey Guarda, guarda, guarda No, es que sí se guarda solo Según yo, güey Ahí está, ahí está, ya, güey Vámonos de aquí, eh Vámonos de aquí, vámonos de aquí Ahí están los pinches pájaros No le puedo lanzar una piedra Para que se vayan, güey, ya Corre, Marcelo, corre Date, 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 cabrón No la pienses Ay, pinche pájaro Pendejo ¿Te quedas atrás? Te mueres, Marcelo, eh Corre Métete, 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 métete No, Marcelo, ya no lo hicimos, eh Ay, Marcelo Voy, voy ¿Qué hago? Mátalo 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 ¡Mátalo ¡Mátalo! ¡Mátalo, chanababich! ¡Nos vemos en el infierno, puto! Te dieron la misma que él, güey ¡Dale, pendejo! A ver ¿A quién le pesa más el huevo derecho? Marcelo, no escucho, güey ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Yo no escucho, güey! Vámonos de aquí Vámonos de aquí De la chingada, güey Después me pongo un pinche aparato auditivo O alguna pendejada así Porque ahorita ya no escucho ni madre Vámonos, Marcelo Vente, papi Ya nos vamos de aquí, eh Vámonos de aquí Ya se acabó ¿Ya se acabó el juego? ¿Este es el trial? Sí Yo dije, no mames Gasté 600 pesos en este juego Y ya se acabó, güey ¿Neta? No te va a fallar Así era el anterior La beta era así Antes de que salían los dos Ahí se acabó Ahí va a ir a otro mundo Y se va a poner un pinche Vámonos para Culiacán a la chingada, güey Como dice la banda Bienvenido a Culiacán Culiacán es simulator, ¿no? Yo no soy lucido Mucho menos presumido Pero sí me doy Así de que cantando corrido No No mames Se me va a subir el azúcar Ni da miedo, güey Ni da miedo Soy opa Oye, vamos a ver qué pedo, güey Oye, pero sí ¿De qué será la historia, loco? ¿De qué será la historia? Es que yo la neta No le sé al chipotle Yo no he visto así la historia bien, güey Se ve que está buena, eh La verdad, sí Sí me dan ganas de seguirla jugando Ahorita vas a llegar a Tampico De repente con los pinches ovnis Y la chingada Ahorita vas a llegar a una ciudad Pero ¿de qué será esta historia? O sea, ¿por qué son muy chiquitos? ¿Por qué no? Fede Lobo Todo el mundo dice Fede Lobo, güey ¿A poco ese güey ¿Quién es, güey? ¿Profeta o qué chingados? No, pero a mí se lo dice Sí, sí le sabe, ¿no? A la onda Luego te explica Ah, ok, ok, ok Vamos a ver qué pedo Pero dicen O sea Tiene muy mala fama De que nadie sabe este pedo O sea, de que nadie sabe Qué está pasando O sea, sí Ni el güey que sabe En todos los tres juegos Toda la pinche saga Ni el creador sabe qué pedo Y acá Y aquí se acababa la beta, ¿no? Aquí se acababa ya La pinche beta por completo Va, va, va Él hizo un resumen Ah, ya, ya, ya Al chile nadie sabe Fede Lobo solo resume los juegos, güey Ah, ya, ya Escapando de Latinoamérica, dice La historia Vela en el canal de Fede Lobo Ya está, güey Pero A ver ¿Debería de ver la historia Antes de jugar este pedo? Mejor me lo aviento todo Y ya después me aviento la historia Para poder entenderlo Y poder platicárselos bien Sí, güey Porque no, no manches, güey Ah, estamos llegando a una ciudad, güey Va, va, va Dice Ah, espérate Que puso algo Little Nightmares Digo, Little Nightmares Puso algo Little Nightmares Puso algo Yanis Ya no vi A ver, espérame un tantito ¿Cómo estás, Yanis? Bienvenida, bienvenida Eh, ¿qué puso Yanis? No, se chingó lo que puso Yanis Porque yo no lo encontré Oye, una disculpa, Yanis Una disculpa, una disculpa Ya no vi Ah, dice Ush, Little Nightmares Por cuarta vez Jalo Ey, ey Me vale madre, Yanis Con todo respeto Es lo mismo Que le dije a todos Es lo mismo Me vale madre Que ya lo hayan visto con Juan Que ya lo hayan visto con Con el Natalán Que lo hayan visto con otras personas Este es otro A mí me mandaron uno diferente Dije Jalo Pero como quiera Para la gente que no haya jalado Para la gente que ya No A mí me mandaron uno diferente Porque me encantó A poco Yanis A poco si en Mamalón está el juego Mamalón Seiscientos pesos Que gasté en esta chingadera A mí me mandaron una copia diferente Porque soy el Mariana, banda A mí me mandaron un hot dog Un hot dog Y una Y una De 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 ¿Por qué? No sé Pero está muy bueno Está muy bueno Vamos a ver qué pedo Ya me lo petaste Pinche Yanis Ya me lo petaste Ya no puedo jugar No sé por qué Ah, ya le di click Ya le di click Ahí está Vamos a ver qué sale Bueno ya Mucha pinche intro ¿No? ¿Yo qué? Dicen allá Es broma Es broma ¿Te cobraron el queso? No, no, no Era gratis Era gratis Todo ese pedo Bienvenido a Culiacán Dice Vámonos Dame la mano Vámonos de aquí mi amor Dame la mano Dame la mano Eres marrano Ja, ja, ja Pendejo ¡Ey! ¿Marcelino? ¡Marcelino! ¡Es bueno ese! ¡Ey! ¿Qué le pasó? No, vámonos a la ñonga Aquí espántala la chingada Vente, vámonos para acá Marcelo No, aquí espántala la chingada Te lo juro por Dios Ya nos fuimos Ya nos fuimos Ya estamos en Culiacán Yo no soy A ver, no sé qué pedo No sé ni por qué estamos escapando Ni a dónde debemos de llegar Pero creo que aquí Nadie Nadie nos trata bien Vámonos de aquí, güey Dame la mano Dame la mano Eres marrano Vámonos aquí de la ñonga Aquí no Aquí hay cuervos Y ahí hay un señor en la tele Ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí, güey ¡Jálate, jálate Marcelino! Bueno Marcelo, pues Para los compas ¿Para dónde vamos, güey? No entiendo nada Por la ventana Vente, vente Vente, vente ¿Qué pedo? Nada más, se ve como que Gente desintegrada, banda Se ve como que ropa ahí Tirada por todos lados No sé si yo tengo que agarrar Algo de aquí Vente, 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 vente Vente, Marcelo Marcelo, ven Te van a violar Banda, ¿por qué? ¿Por qué culero? Vente, Marcelo Vente, güey Quik te paga con quitzos Pinche David No, no, no No nos pagan con quitzos Vamos a ver, pues Ahora un recio Vente, vente ¡Pinche Marcelo! ¡Marcelo! ¡Eh! Ah, es que ¿Cómo va a brincar él? Pero es que creo que Te ocupa, papi Ok, creo que ahí De plano no era, eh ¿Cómo estás, pichichurro? Banéamelo Veinte segundos, banda Nada más para saber ¿Qué pedo? Ok, a ver Espérame, espérame, güey Ah, ok Tengo que hacer parkour Tengo que hacer parkour Espérame tantito En lo que descubro ¿Qué tengo que hacer? Ok, ya, ya vi Ok, tengo que hacer parkour Ok, ya vi ¿Cómo está el pedo? Creo que parkour no es Espérame tantito Regresando el pedo Súbete a la tele ¡Súbete tú, güey! ¡Súbete tú! A ver, a ver, a ver ¿Cómo llegaré hasta allá, güey? Ok, déjame Agarro impulso para tirarla Ajá, es eso, es eso, güey Es eso, es eso Ándale, culero No, 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 no Ya la... Ok, ok Agarra impulso Yo no la pienso y... ¡Espérame, güey! Espérame tantito Espérame tantito Yo no la pienso y di... ¡Paro! ¿Dónde estoy? ¿Cómo llego a mi casa? ¿Cómo voy a llegar allá, banda? Agarro pulso No voy a llegar, loco No voy a llegar ni de pedo, güey Llamé, tú suficiente, güey De tus comentarios Si quisiéramos un comentario, güey Ahorita llamamos al perro Bermúdez María no se sube la cuerda No sabías que este juego No existiría Si no fuera La revolución industrial Saludos No entendí, loco Yo estudio ciencias computacionales, güey Y la neta Hasta ahí nada más me gusta, güey Pero no, no, no La neta no No entendí Este juego está muy mamalón A ver Es que me confunde mucho Porque tengo que presionar Todos los botones Según yo, locos Me confunde un chingo, güey A ver, déjame descubrir Una nueva teoría, güey En donde pienso Que no tengo que presionarle A la A, güey Cuando estoy colgado, güey Ok, ya me... Sí, era lo que quería comprobar, güey Porque me molestaba mucho, güey La neta, me caga ese juego Tranquilo, aquí lo vas a amar Ok, ya vi cómo está el pedo Ok, ok Sí, sí, con razón, güey Pensé que no tenía que dejar de presionar Ahora sí, güey Ahora el pedo está más sencillo, güey Y con la ley de la Newton, güey Como dice el pinche Saúl Sale más sencillo, güey Mira, ahí va Nada más agarro un poquito de vuelo, güey Un chingo de vuelo hay que agarrar Ahí va, más vuelo No sé qué tanto vuelo hay que agarrar, banda Ahí va, último vuelo Ahora sí, por la pinche ley del Newton Que dice que la gravedad... Ahí está, sencillito Ahí voy, mi amor Marcelo Agárrate de la cuerda, güey Ah, ya estás ahí Ahí te va, güey Ahí te va, ponte pilas Porque te... ¡Ay, Marcelo! Pesca No seas miedoso, güey Aquí no queremos a la gente miedosa, güey De una vez les digo, güey Miedosos no, güey Aquí queremos pura gente chingona ¿Me vas a agarrar? No le creo, güey Ni un pinche centavo Marcelo No vas a poder, güey La otra vez fue muy apenas Güey, este le dobla la... No voy a poder, loco No voy a poder, güey Hijo de su perra madre Por poquito no me pesca, güey ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Súbeme, güey! Porque por tu culpa Me metí en todos estos pinches asuntos ¡Vámonos de aquí! Vente, loco Dale, Marcelo Puto el último Vente, güey Vente Te ayudo Puro pedo que te ayude Ándale, güey Sigue confiando en mí, güey Ok, hay que agarrar esa tel Creo que puedo agarrar este zapato, güey Y darle la madre a la tele, eh Ok, creo que no ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué es eso que se escucha, güey? ¡Marcelo! ¡La niña del aro, güey! ¡La niña del aro, Marcelo! ¡Sácame aquí, güey! ¡Se está manifestando, güey! ¡La del aro! ¡No, no, güey! ¡La del aro! ¡Sí lo vi, güey! ¡Sí lo vi! ¡Marcelo! ¡Me debilita, güey! ¡Marcelo! ¿Cómo la apago? Tengo que apagarla, tengo que apagarla, ¿no? ¡Marcelo! ¡Discovery Kids, güey! ¡Lo vayardigans! ¡Hay que apagar! ¡Me estoy conectando con Dios, banda! No sé cómo funciona este pedo Cuando pones golden Cuando pones golden A las 12 Pero no entiendo, güey ¿Qué está pasando, güey? No entiendo nada, loco No entiendo nada No te preocupes, Beto No te preocupes Después, mira Tú estás viendo Ark, güey Vete a ver la serie de Ark ¿Cómo me sacaste de ahí, loco? Por eso te quiero, Marcelo Por eso te quiero, cabrón Qué grande es él Ya fue todo Es que no entiendo ni madre, güey Vámonos de aquí, Marcelo Vámonos de aquí a la chingada No entiendo nada, güey Oye, ¿por qué siempre se mata? ¿Por qué siempre se parten las patas, güey? ¿A poco no me pueden decir? Vente, güey Vente, 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 vente Ok, aguántala, güey Porque anteriormente me maté Ok, tengo que caer aquí a la basura Ah, güey Sí, es ahí Es ahí ¡Vente, güey! Ando con la clica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando ¿Dónde, dónde? Vámonos de aquí, eh Machine, vámonos de aquí ¿A dónde? ¿Ya nos vamos? Güey, pinche mono que Dios No, güey, se muere siempre Vámonos de aquí A ver, a ver Párate, párate, párate de nuevo Rapidito ya para el siguiente pinche checkpoint, güey Sí, sí Ya vi que ese pedo sí me mata, eh Gracias, bandita Gracias Ok, tiene que haber entonces aquí algo cerca, Marcelo Ten cuidado, güey Aquí tiene que haber alguna puerta, güey Donde podamos entrar Algún pasidizo Pasadizo El poste El poste de luz ¿Será? No, no El poste de luz no es Algo, Marcelo Busca algo, güey Ayúdame, Marcelo No te puedo solucionar toda la vida, cabrón El bote de luz Digo, el bote este El pasidizo, dice la banda Súbeme, súbeme Súbeme, güey ¿Puedes? No, no, yo No me deja, güey No, no me No me deja, loco No me deja, Marcelo Vente, vente Vámonos de aquí, eh Muévelo Ah, ¿se puede mover? Ah, ¿se puede mover? Péscalo, güey Con huevos, Marcelo Con huevos Ándale, perro Ándale Ustedes sí saben, banda Por eso me gusta tener aquí un chingo de gente, güey Porque ustedes Piensan como dos Vámonos, Marcelo De aquí Sencillito el pinche juego este, güey Ayer me la jalé tres veces sin desayunar Gracias Mugway Gracias, hermanito Ojalá estés muy bien Vente, Marcelo Aquí suena creepy, eh Aquí suena horrible, eh Aquí suena que va a haber monsters, Marcelo No sé por qué tenemos que entrar aquí, eh Vente ¿Qué? Ay, güey Quiere jugar, güey Una cascarito ¿Qué, puto? A ver, a ver, a ver Te espero en mi casa En Baby Doll Ven, jugamos, FIFA Mete el gol Mételo, mételo Sácalo, sácalo Vente, Marcelo Vámonos de aquí, güey No te quedes ahí, papi Se quedó traumado, eh Se quedó traumado Como que recuerdos de Irak Vámonos de aquí, güey Vente No estés en la pendeja, eh Si estás en la pendeja, te chingan, güey Camarón que se duerme, se lo chingan Ah, ok Por ahí no era Yo creo que por eso te quedaste quieto Permíteme Ok, Marcelo, sí Definitivamente por ahí no era Vente, papi Hey TTV John DRP Besote, Betona y Yopo Para, este Para la comunidad De TTV John DRP Muchísimas gracias por ese rate Ojalá estén muy bien Mira, güey Ven, 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 ven Cálate, cálate, cabrón Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos Estamos jugando Pequeñas Pesadillas Pendejo Si sí le sé al inglés, güey Si sí le sé al chipotle Vente, vente, güey Vente Ay, hay una señora, güey De fondo, güey Pero siento que esa es la que Vamos a valer madre, eh Vamos a valer madre Aquí vive Julio, profe Te lo puedo asegurar Mira, güey Un botón No sé para qué Pero agárralo Creo que ya mamamos Pero así es mejor Así es mejor No, no Ni modo, güey Me recuerda a mi infancia Cuando yo andaba bajando switches Aquí vivíamos Aquí vivíamos Se me hace, güey Este es el orfanato, ¿verdad? Este es el orfanato, güey Aquí vivíamos, Marcelo Suelta eso Suelta esa pendejada ¿Para qué lo quieres? Aquí vivíamos Se me hace, banda Se parece al anexo, güey Aquí vive el Brian Vámonos de aquí Vente, Marcelo Vente Tiene que haber por aquí Alguna otra puerta, güey Donde podamos entrar ¿Podemos subir por aquí? No, no se puede No veo alguna otra manera Para poder meterme A más desmadre, eh Mira Aquí tiene que hacer algo, güey No creo que esté así Nada más porque sí Yo siempre veo Que a los tiktokers Le hacen O sea, que a la gente ahí Importante Famosa Le hacen eso De cuántos likes Para que juguemos Y la chingada A ver, a ver, a ver Puto, yo también quiero A ver si llega La chingada Jotos No, no, no Otra vez Puedes volver a mandar los beats Permítame tantito Porque Jotos No puedo decir, güey Es una mala palabra Una disculpa, una disculpa Vamos a hacerlo de nuevo Voy a mandar otra vez Un mensaje Permíteme Otra vez, otra vez Ahí va Mete el gol Mételo, mételo Sácalo, sácalo Ay ¿Qué es este mensaje Que acaba de llegar? Ninguno Prefiero morirme Antes de jugar Unas partidas De Warzone contigo No, no, no No es cierto No es cierto Ay, cómo la ves Cómo la ves Ay, no No, hermanito Mil likes Mil likes, hermanito Y jugamos Ey, fuera de stream Tampoco quieres también No, sí Promocionas mi canal Vámonos Ok, aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Definitivamente Definitivamente Pero no sé qué Por ahí se ve un señor Allá al fondo Podría hablar con él Oh, mira Como el Warzone, güey Como el Warzone Sly Cancel Vámonos para acá Vámonos Es esto, ¿no? Lo que hay que agarrar ¿Qué es esto, güey? Es la foto Dice la banda Vete para acá Como en el Warzone Sly Cancel ¿Por qué esa madre tiene ojos? Presiento lo peor, güey Aquí nos vigilan, güey Aquí nos vigilan ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer, güey? Aquí nos vigilan Te lo prometo, güey Jesús Muchísimas gracias, hermanito Por esa sub Bienvenido, bienvenido A la mañana, squad ¿Qué pedo? ¿Qué hago, güey? Agarra algo y tumba el cuadro Va, va, va Perfecto Entiendo, entiendo Ahora ya entiendo todo Ahora ya todo tiene lógica Aira, aira El cascarito la tiene El Beto Agarra a tu otra madre Vente, vente Tráetela Vamos a tumbar El pinche cuadro Gediondo, güey Nunca me gustó ese cuadro ¡Marcelo! ¿Te tardas un chingo, güey? ¡Ah! Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos ¡Marcelo! ¡Regresame! ¡Regresame, güey! ¡Regresame! ¡No vengas aquí! ¡Ah! ¡Ah, mira! Se escucha que hay algo aquí Vente Púchale Un, dos, tres A los dos al mismo tiempo, güey Como Shrek Como Toy Story, güey Como Toy Story Ahí está, pendejo ¿Qué te costaba? Vámonos de aquí Vente, vente, vente Sí, era como en Toy Story, güey Cuando los juguetes entran A juguetería A Alt's Toys Había que entrar rápido, rápido Haciéndolo así, güey ¡Marcelo! Escucho Ruidos, güey Escucho ruidos ¡Ay, Marcelo! Pues voy a bajar, güey Voy a bajar Jálate, güey Jálate, jálate, jálate Ayúdame, ayúdame Jálalo, jálalo, jálalo Con Con todo lo que tengas Con todo lo que tengas Buena, Marcelo Buena, 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 buena Vámonos de aquí Grande, Marcelo Oye, grande el Marcelo es Hasta aquí dejamos El capítulo 1 De Little Nightmares 2 No, no, no Cuando gustes, güey Cuando gustes Pero es que me vale madre O sea, yo realmente No tengo ganas De jugar con gente tryhard Mira Me agradaría más Si me dijeras Eh, perro Soy estandopero Me gusta contar chistes Y la chingada Prefiero jugar con gente chill, güey Que jugar con gente enferma, güey Si te soy sincero Porque yo No me gusta andar muy enfermo En el Warzone, güey O sea Cuando gustes Para de chill y la chingada Nos jalamos Hasta aquí el capítulo Número Número 1 De Little Nightmares Ojalá les haya gustado El juego Está muy buena la campaña Si te soy sincero Está muy chingona Vámonos a salir al escritorio Está muy bien hecho, eh Está muy bien hecho Y está, este Ehh Chingón O sea, vale la pena Hasta ahorita vale la pena 300 pesos Pero hay que reembolsarlo Hay que acabárnoslo A partir de ahora Todos los directos van a ser De Little Nightmares Hasta que nos lo acabemos Y nos lo tenemos que acabar En dos horas Para poder reembolsarlo Y poder chingar Poder chingar A la bolsa de valores De Steam Este No, es broma gente Muchísimas gracias A todos los güeyes Que están aquí Muchísimas gracias A las 3 mil personas Que están aquí apoyando Se les agradece De todo corazón Espero que a todos Les haya agradado Esta parte De Little Nightmares Lo vamos a No, no, no No se preocupen Lo vamos a volver a jugar pronto Igual y el sábado Aprovechando que ya no tengo clases A lo mejor y el sábado Podría ser que sigamos avanzando La campaña Estaría genial Está muy bueno No sé ustedes A mí me gustó A mí me gustó bastante Imagínate Imagínate güey Que apenas empieza lo bueno Apenas viene lo bueno Apenas vamos a empezar A madrear gente Apenas vamos a Lo más chingón fue Mi parte favorita fue Cuando agarramos la escopeta Y dijimos Órale perro Nos saludas A Santa Claus Putazo güey De repente el cabrón Estaba sin cabeza güey Ese me gustó mucho Eso me encantó